Estamos realizando un taller que se llama Alineamientos para introducir la perspectiva de género en la Facultad de Ingeniería. Este taller se propone en el marco de los 16 días de activismo que promueve la ONU Mujeres. Recordemos que el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y es por esto que se realizan 16 días continuos de actividades tratando de visibilizar los tipos de violencia y las diferentes situaciones que atravesamos diariamente Mujeres y Diversidades. ¿En qué se hace foco? ¿Cuáles son esos lineamientos que están abordando en los encuentros? En este encuentro en particular estamos hablando un poco de perspectiva de género, de los diferentes tipos de violencia y ámbitos donde se reproducen esas violencias y trabajando la importancia de los protocolos de actuación internos y bueno, para que puedan estar incorporándolo en algún momento, alguno desde la Facultad de Ingeniería. ¿Esto lo están desarrollando con distintas áreas de la universidad? Estamos, no, en esta oportunidad solamente la Facultad de Ingeniería, que muy amablemente nos hicieron esta invitación y después, bueno, las 16 actividades en el marco de lo que te venía contando fueron obras de teatro, películas. Ayer hicimos otro taller como este en ATSA, el Sindicato de la Sanidad. Bueno, después también carpas itinerantes tratando de trabajar siempre desde la promoción y la prevención, llevando al territorio de la ciudad de Río Cuarto para que sepan toda la información para saber qué hacer ante una situación de violencia. Melisa, ¿cuál es la respuesta de la gente que participa de estos talleres? ¿Qué cuestionamientos, qué preguntas, dudas surgen? Es como empezar a indagar, a andar en este tipo de temas, en esta problemática que es cada vez más frecuente y no es que es cada vez más frecuente porque nunca pasó antes, sino porque ahora podemos ponerle nombre y visibilizarla. Entonces nos parece fundamental que se incorporen estos lineamientos, ya sea en la Facultad de Ingeniería, en diferentes instituciones y en territorio también. La respuesta siempre es muy positiva, surgen muchas inquietudes y esto de seguir trabajando, ¿no? Es una primera instancia para seguir trabajando y profundizando.